Música Muy buenas tardes amigos de Facebook, vamos desde el centro del pronóstico Senami vamos a ver el pronóstico de tiempo para los próximos días se están observando, se están observando ahorita sistemas convectivos que se están formando en especial hacia la zona sur y también hacia la zona norte esto ya se ha alertado de un aviso el día 30 de enero y ahora se ha sacado una alerta sobre precipitaciones moderadas a fuertes especialmente hacia la sierra y hacia la vertiente oriental de la cordillera esas condiciones se van a mantener durante los próximos 3 días y se recomienda a la población que tenga precaución generalmente va a estar amaneciendo la ciudad capital de Lima con cielo cubierto al amanecer, cielo nublado va a mejorar hacia media mañana y hacia la tarde nuevamente cielo nublado parcial por trasvase para el día de mañana se espera una máxima alrededor de 28,5 para la ciudad capital y cabe recalcar también que se ha sacado un aviso de temperaturas altas que se está haciendo efectivo a partir del día de mañana y estas temperaturas se van a elevar especialmente hacia la costa norte y la costa central la costa norte presentará también cobertura nubosa alta en las primeras horas de la mañana con tendencia a mejorar hacia media mañana y hacia la tarde nuevamente cobertura nubosa alta en general los máximos acumulados se van a estar dando de precipitación se van a estar dando hacia la zona norte y ahí también hacia la selva sur las temperaturas van a estar por encima de los 30 grados para la costa norte 32 grados celsius para la ciudad de Piura para la ciudad capital como se mencionó 28.5 grados celsius y a la selva sur para Tacna una máxima alrededor de 27 grados celsius en general las precipitaciones van a estar en todo lo que es la sierra y los máximos acumulados hacia la zona norte y hacia la selva también hacia la selva sur bueno esto ha sido el reporte de Sendami muy buenas tardes